Buenas, buenas gente. Bienvenidos a esta ocasión un gameplay de I.O.B.O.D.E.R. Gente, bueno, voy a mostrar un poco el juego. Esto va a ser una especie de guía también. Iré comentando los diferentes detalles. Y la verdad, en resumen, gente, para mí es el mejor juego de piratas. Es el mejor juego de piratas actualmente futurista. Hay que aclarar esos pequeños detalles. Voy a ir a la base principal. Sería tres ballenas. De paso les muestro, fíjense, este es el... Me atacan? Sí. Pará, un segundito. Uy, me parece que son de los grandes, che. Un segundito, gente. Tiene pinta que me van a seguir. Estos son barcos mucho más grandes de lo normal. Y por lo tanto, pegan mucho más duro. Bueno, vamos. No sé si me sigue el otro. Hay que tener cuidado, acá hay una isla de piratas. Casi me voy a la isla de piratas. Y me estoy hundiendo, de hecho. Empiezan a sacar el agua, muchacho. Como les decía, gente. El... Ese que les estaba mostrando es el teleport. El tema con el teleport... Es que... Vamos a teletransportarnos, gente. Les sigo explicando, porque si no va a ser para cagada. Tiene 20 minutos de recarga. ¿No es cierto? Entonces, el problema es ese, Calter. Se 20 minutos es bastante tiempo. La gente está pidiendo que lo bajen. Lo de recargar, no sé cómo funciona, la verdad. No tiene suficiente batería externa, dice. Supongo que debe ser alguna batería especial. Porque yo tengo varias baterías de hecho en el barco. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Del teleport que está limitado. Y el problema con el teleport es que, por ejemplo. A ver. Bueno, acá yo lo tengo explorado. Pero cuando está empezando, esta parte no la tenía explorada. Y entonces, pues... Déjenme mirar algo, gente. Está con pulsar para hablar, ¿no? Sí, bien. No quería saber. Me estoy interrumpiendo a otras personas. Cuando nos podemos teletransportar al convoy. Fíjense, gente. Si lo apuntamos, nos sale para... Pero el problema es que luego tenemos que volvernos navegando. O esperar 20 minutos para estar en el teleport. Ese es un... Es un apartado malo en nuestro sentido. Y, pues, es algo que hay que tener en cuenta. Si uno quería hacer PvP en lugares lejos. O si tiene una misión en lugares muy lejos. Le voy a mostrar lo que es la base, gente. Ese es un apartado malo en las tres ballenas. Sencillamente, acá en las tres ballenas. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir trayendo a ingenieros, sencillamente. Que nos vayan con misiones haciendo las diferentes cosas de la base. Por ejemplo, en construcción. Fíjense que acá tenemos diferentes edificios. Es como una mezcla, gente, de juego de celular. También podría decir. Por todo este tipo de cosas. Porque es como ese típico juego de celular. O sea, tenés que armar tu base. Y todo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, como que vas y salís sin peleas. Pero es todo estratégico y se ve de arriba. Pero en este caso, no. En este caso, es en tiempo real, por lo que siento así. Y... O sea, digamos que este es el apartado estratégico. Y luego tendrías las batallas en tercera persona. Lo cual está curioso. Está muy interesante. Para nosotros ir consiguiendo todo este tipo de cosas. Tenemos que ir subiendo tecnología. Y para subir la tecnología necesitamos traer a los muchachos primero. Bueno, en todo caso, fíjese que acá... Acá tenemos uno que acaba de traer, que es un ingeniero. O sea, es un compácto. O sea, es un compácto. Bueno, eso es un truco. Yo conocí un ingeniero llamado Tommy Weld. Él tiene un encendido de encendido que él se hizo, y es solo el tamaño que necesito. No creo que eso. El dispositivo es como una segunda esposa para él. Él se llama la Susie. Tommy es demasiado bien para este lugar. Es solo sus habilidades de encendido que mantienen él afloat. Sin embargo, no sé si uno. Es por eso que necesitas pensar en algo. Tommy normalmente se mantiene en el bar de mantis, Capitán. Lo que es gente de las misiones, no son la gran cosa. Es un estilo Fallow. Hay muchas historias similares que se encuentran en Fallow así. Por ejemplo, esta chica... Te dio una deuda con unos tipos, sencillamente. Y la pusieron a trabajar en un prostíbulo, sencillamente, para que pague su deuda. Entonces, como que nosotros vamos, la rescatamos, pagamos su deuda y la traemos. Pues resulta que la loca es buena construyendo, sencillamente. Y cosas así. Cosas que cuando jueguen, pues le va a llamar la atención, van a decir, what the fuck? Pero bueno, es adulto, pero sí lo hacen en ese sentido. Me parece que Gaji... No recuerdo si es ruso o chino, pero por ahí anda la empresa esta. ¿Y qué más le tengo que mostrar? Bueno, ahí está la tecnología que tenemos que ir subiendo de a poco, sencillamente. Necesitamos estos materiales para poder subirla. Y imagínense que... Pues hay bastantes cosas las que podemos ir bloqueando. Las diferentes instalaciones para construir, que ya lo había mostrado. Este es el almacén donde elegimos con qué barco vamos a jugar. Y qué vamos a pasar a guardar aquí, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, gente, es todo lo que vamos looteando. Lo llevamos en el barco. Si nos hunden, queda una caja flotando. Y luego uno tiene que ir a buscarla. Pero es tipo como el del Diablo, ¿no es cierto? Como el Diablo 2, el Diablo 3. Tiene ese sistema que se te matan. Bueno, es igual. El mismo sistema. El Diablo 2 también era. Lo que yo no estoy seguro, gente. Porque no lo pude comprobar todavía. Porque no... Digamos, no hay hundido alguien fuera de... O sea, no hay hundido gente fuera de un entorno de un evento PvP. Cuando estás en un evento PvP, si te hundan, no se caen tus cosas. Pero el barco sí se queda hecho mierda. Y es algo que le voy a mostrar ahora. Entonces yo no sé, por ejemplo, si yo hundo a alguien de otra facción, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con sus cosas? Si yo se las puedo lootear o no. Según leí en el foro por ahí, tengo entendido que sí. Digamos que si te cruzas con alguien por el mundo y vos lo hundís, o lo hundís con otro jugador y demás, pues te podrías quedar con su loot. Es lo que yo entiendo. Hasta ahora no me han robado de loot. Por eso, como lo digo, no sé cómo funciona. Me han hundido, pero casi siempre en eventos, excepto cuando me hundió... Porque esa también es una cosa, si te hunde, por ejemplo, una IA y el loot que ha tirado, no sé si alguien lo puede agarrar. La verdad, ni idea. Porque no he visto tampoco a un jugador que lo hayan hundido en un entorno fuera de PvP. Digamos, de eventos PvP, entonces por lo tanto no... Eso aún no lo sé. Esto es un análisis preliminar. Ya más adelante mostraré cosas más... Que me hubiese encantado entrar en un programa o algo del juego, pero de momento no tiene. De hecho, no tiene ni siquiera Discord, gente. Fíjense, esta parte, gente. Aquí, en lo que es el astillero. Pues tenemos esta tabla donde podemos construir el barco, ¿no es cierto? Yo lo voy a mostrar porque total no es... Pues sencillamente no influye en nada. Cuando nosotros... Porque no lo tengo armado. Cuando le vamos a montaje, fíjense que nos pide plástico, madera. O metal. El plástico, si lo montamos en plástico, lo que hace es que... La velocidad máxima sea en 15%. Y por ejemplo, si este... Este que es un barco grande, ¿no es cierto? Pues sencillamente... Va a ser más lento. No sé si acá... En qué parte era que a mí me mostraba la velocidad que tenía el barco. Que no me estoy acordando ahora. La cuestión es la siguiente, gente. Que el barco más pesado, que sería... Y que puedes poner más cantidad de cosas, que sería el barco grande, Sonja. Este sería un poquito más grande, pero yo voy a construir el Sonja este. Sencillamente, tiene 30% de velocidad. Y que ahora le voy a mostrar, pero de un barco de afuera, que porque ahora mismo no recuerdo cómo es que se veía la velocidad del barco. Aparte, está medio la llave al server, ven que aparece un símbolo de amarillo, es por eso porque está viendo el lag en el server. Y no puedo ver, no puedo desmontar el barco. De hecho, fíjense, no me deja desmontar el plano. Bueno, ahí se hizo. Fíjense, si le doy a montar... A ver si se desmonta otra vez. Sí, ahora está funcionando. No recuerdo cómo se veía lo de la velocidad del barco, gente. Pero, como digo, ahí con eso lo armaríamos la parte base. Ahí está, ahí muestra, ven. Ahí dice, dice velocidad máxima 30, ¿no es cierto? Y la velocidad máxima del mío, que voy a desmontar este y le voy a mostrar el que yo uso. Fíjense, tiene velocidad máxima 47. Tiene ahora mismo de base más 15. Tiene muchísima velocidad, gente. Eso es lo que tiene, sencillamente, en comparación con el otro más grande. O sea que, si yo lo hago de plástico, pues sencillamente sería más rápido y más preferible hacerlo de plástico, realmente, por el tema de la velocidad. Y bueno, eso sería lo que vendría a ser la base. Ahora le voy a mostrar lo que es el barco en sí. Cuando nosotros le damos al tab, gente, tenemos, pues la bodega, el modo construcción, que es para sacar o poner cosas que tengamos desde ahí, por ejemplo, aquí. Que vayamos looteando y demás, lo vamos agregando. O sea, nosotros elegimos una cosa y la instalamos, sencillamente, en los espacios verdes que hay ahí. Y así podemos desmontar también algo, saliendo del modo construcción primero. Le damos a la I, le damos pie derecho, desmontar. Y esto sirve para desarmar cosas que no usemos para tener materiales para reparar el barco. ¿Cómo se repara el barco? Pues le das a la F y podés hacerlo de forma que lo vayan haciendo así, teniendo en cuenta los recursos que tenés. Digamos que lo reparen en general. Ve, dándole ahí por ahí medio que se buguea y no funciona bien. Y si no, gente, lo puede hacer de forma manual. En el modo este le va haciendo clic y así van reparando las diferentes partes del barco. Ahora le voy a mostrar también el tema de la tripulación. Porque la tripulación del barco también se puede mejorar. Y acá va el tema de por qué digo que es el mejor juego de pirata actualmente. Porque sencillamente, en el otro juego famoso este de Microsoft, aunque como digo, es una temática diferente porque ese es medieval. Ahí no hay progresión más que skin y esas cosas, gente. Creo que el barco, podés conseguir un barco mejor, me parece, pero no estoy seguro. Pero no podés mejorar cañones, no podés mejorar nada de eso. Y si no, corríjame en comentarios, pero hasta donde yo tengo entendido no se puede. Y los únicos premios que son son Yasaka's King, que me parece una total tontería. En cambio aquí nosotros hundimos barco. Pedíamos el PvP y demás y podemos conseguir loot. Podemos conseguir mejores armas. Estar en armas de mejor nivel y demás. Y de momento no he visto que se pueda mejorar lo que ya tenemos. Pero tal vez con alguna trilogía se pueda. Y si no, es la típica de que hay que ir crafteando y consiguiendo cosas mejores. A lo que voy es que vas progresando, gente. ¿No es cierto? Vas progresando a diferencia de los otros juegos que no hay progresión. En el Skull and Bone sí hay algo de progresión. Pero creo que no tanto como en este. ¿No es cierto? Bueno, eso sería lo que es la reparación del barco, gente. Este es el teleport que usamos recién. La artesanía que es para craftear. Fíjese que nosotros ya podemos hacer amotralladoras MK2. Esto es lo que podemos construir aquí en el barco. Más allá de lo que se puede hacer en la base. Este tendría que hacer la verdad la destiladora. De hecho vamos a hacer una porque no tengo ninguna. Que lo haga cualquiera nomás. Y bueno, acá tenemos el modo de crafteo sencillamente. Que tiene la base. Fíjese que podríamos hacer unos cañones nivel 2. Los que tenemos nosotros me parece que son nivel 1. Mirad aquí. Este es... No, aquí hay donde hay que muestran la B. Sí. Son cañones nivel 1. La idea sería construirnos lo de nivel 2. Entonces le daríamos a la... Al TAP. Le daríamos a artesanía con C. Y podríamos hacer esos cañones. Que para eso necesitamos esos materiales que... No recuerdo si los tengo en la base. O al final los desarmé. La verdad no me acuerdo. Tendría que revisar. Y bueno gente. Eso sería lo que es la artesanía. El modo construcción y poniendo cosas en el barco y demás. Luego tenemos la T con lo que es la tripulación. La tripulación en medida que nosotros vayamos matando... Eh... Eh... Pues pirata y todo eso. Vamos subiendo de nivel y podemos ir activando pasivos. ¿No es cierto? Así con cada uno. El tema de la tripulación se va... Se va... Eh... Consiguiendo con misiones. Sen. Sen. A ver. Al final va a tener un barco como ese. El muchacho que va ahí. Con un montón de tripulación. Y... Bueno. Y cada uno son especialistas en una determinada cosa. Así que eso es lo que tenía que comentar. ¿Qué otra cosa más? Luego tenemos el mapa con la M obviamente. Que ya lo habíamos estado mostrando. El amarillo son las misiones. Eh... ¿Qué más? Acá tenemos el apartado de amigos gente. En este caso me muestra la gente que tengo en Steam. Terminareada. Eh... Acá tenemos la misión en el cuaderno de Bitácora. Normalmente solo no está en la... En la J esas cosas. Y también otra cosa muy importante para aquella gente como yo. Que le guste el PvP. Cuando nosotros le damos al TAP. Gente acá arriba. En esta parte de aquí. Tenemos las diferentes facciones. Según la facción que nosotros elijamos. Eh... Pues sencillamente vamos a... A estar en guerra con la otra facción. Contraria por decir así. No es cierto. Los cazarrecompensas. Creo que están en guerra. Con los piratas. Y con... Eh... Mensajero. Que creo que vendrían a ser los... Los caz... Los... Eh... ¿Cómo se dice? Cazarrecompensa. Contrabandistas. Me parece que estos son los contrabandistas. Y... Lo de mi facción serían más vigilantes. Cazarrecompensas. Y eremitas. Que son los... Los que van en plan... Frío. O sea... Eh... Son... Solamente contra ella. Entonces nosotros elegimos una facción. Gente. Le damos ahí. Lo elegí la facción. Que en este caso no sale cambiar facción. Porque yo ya soy de los cazarrecompensas. Y yo puedo atacar a cualquier jugador. Que sea de la otra facción. Que les comentaba recién. Y de esa manera es como hacemos guerra. Gente. Arriba nos marca. Los corchos. Que son el dinero del juego. Y otro que es como un dinero premium. Pero... Eh... Déjenme revisar ahora. Porque es que lo iba a... Lo iba a revisar para sacarme la duda. Si es que se puede comprar con premium o eso. O es una moneda también aparte. Eh... Bueno. Según parece. No se puede comprar con... Eh... Dinero real. Pero por lo menos no lo veo acá la opción. Y acá son cosas que podemos comprar como cosas cosméticas. O cosas que no den alguna ventaja. Aunque yo creo que más adelante esto lo van a poner probablemente por dinero real. Estas cosas son los kits de reparación. Cada vez les voy a mostrar cómo se usan. Eh... Lo veo muy bien. Y yo estoy juntando dinero para comprarme... Eh... Alguna caja especial de esta. La que traen recursos. Y así poderme... Poderme hacer... Algún barco mejor. Que mi idea es esa. Crear un barco mejor. Y bueno. Eso también les quería mostrar. ¿Qué más me falta por mencionar? Me parece que más o menos mencionamos todo. ¿No es gente? El combate lo vieron al principio del video. Cuando peleé contra ese barco. Eh... Al principio. Como digo. No recomiendo activarse lo de la facción. Hasta que tengan un barco muy bueno. Miren lo que es ese barco. Vendo a la cura. Eh... Porque... Si los hunden o los destruyen. El barco se daña. Y luego necesitan materiales. Necesitan materiales para poder repararlos. O sea. Que tengan en cuenta eso. Si no tienen materiales. Pues tienen que ir. Eh... Y tienen corchos. Pues tienen que ir. A un lugar de reparación. Como este por ejemplo. O demás que hay por ahí. Donde le den en la opción reparar. Y por cierto. No mostré el tema de los diferentes comerciales. Y demás. Fíjense. Eh... Aquí. Es la misma opción. Nada más que dice reparar. ¿No es cierto? Yo no sé. Probablemente si. Eh... Este en la temática. De comprar en un lugar. Y vender en otro. Cierto materiales. Que en otro lugar no esté. Pues sí. Eh... Pero yo la verdad que no lo sé. Porque las guías que hay. Están en ruso. Gente. Ya van a empezar a salir. Y a mí. 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 El... Lo principal. Que quería comentar. El juego. Gente. El problema es el precio. Si sos de Argentina como yo. 30 dólares. Que es lo que vale la versión estándar. Lo tenés que pagar con impuesto. Y ahora mismo son como 43 mil pesos. Es mucho dinero. Gente. Realmente. Tienen que ser un loco como yo. Que está muy aburrido. Para regastarse ese dinero. Eh... En un juego así. Como así. Pero como les digo. Tiene mucho contenido. Y le van a agregar más cosas. Y demás. Va a quedar muy bien. Es mucho potenciar el juego. Pero como les digo. Si son de otros lugares. Que son de Argentina. Donde no le cobran impuesto. A comprar cosas con dólares. 30 dólares. Me parece bien. Pero acá. Como digo. Tengo que pagar. Prácticamente 15 mil pesos arriba. Extra. Lo que realmente saldría. Que serían 30 mil pesos. Si estuviera lo que debería. O sea. Que tengan en cuenta. Tengan en cuenta eso. De hecho. Incluso sería menos. Si no tuviera el 60 por ciento. De impuesto. Que es lo que está acá. Así que. Pues eso gente. Más o menos comentamos. Comentamos más o menos. Todos los apartados del juego. Faltaría analizar bien. Lo que es el PvP. Pero ya trae videos apartes. Que comenten el tema del PvP. Cosa de que. Demostrar ese apartado también. Pero como digo. Es como un ruso. Una cosa así. Donde. En este caso. Es por facciones. Ves a alguien de otra bandera. Lo que sea. Lo puedes atacar. Y supongo yo. Que si lo hundís. Pues le podría robar. Lo que llevo. Así que bueno. Todo ese tipo de cosas. La iremos probando más adelante. Cuando tenga cosas más avanzadas. Tal vez haga otra guía. Comentando. Esas cositas. Que vaya viendo por el juego. Así que bueno. Eso sería todo gente. Nos estamos viendo en un próximo directo. En Play. Salute. 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 Salute.